Esposa En mi alma siempre brilla Recuerdo El día en que nos conocimos Nuestros corazones latieron tan fuerte Tan fuerte que ambos dijeron Hasta que te encontré Te quiero, te adoro, te amo esposa mía Ha sido en mi vida mi alegría Con esta canción que nació de mi corazón Te vengo a decir gracias, gracias esposa mía Recuerdo El día en que nos conocimos Nuestros corazones latieron tan fuerte Tan fuerte que ambos dijeron Hasta que te encontré Gracias por mis tesoros que has albergado en tu vientre Gracias amor mío Hoy con esta canción Que nació de mi corazón Y con mucha alegría Te vengo Te vengo a decir gracias Gracias vida mía Te vengo a decir gracias Te vengo a decir gracias Te vengo a decir gracias Gracias